¿Qué tal gente youtuber? Estamos en la décima parte de Call of Duty Advanced Warfare en el modo cambio Y bueno, ahora vamos a hacer la misión de Sentinel en finca privada de Irons Y bueno, como habrán visto aquí tengo ya estas misiones adelantadas que las jugué para ver cómo estaban Porque hay veces que, como habrán visto en los episodios anteriores, pues tenían muchos fails O sea, que morían muy seguido, tenían que cortar el video y así mucho Y bueno, mejor las jugué para ver cómo era y ya bueno Bueno, ahorita va a jugar un primo, ¿sí? Que él ya lo terminó todo el juego completo Y él lo va a jugar para que, pues, él sabe mucho mejor sobre esto Así que le dejo el control a él para que ya podamos dejarlo jugar Y bueno, al final, quédense al video hasta el final porque en el final voy a dar los saludos a subs Y bueno, porque ya somos 45 suscriptores, ¿eh? Y bueno, aquí se lo doy a mi compañero para que ya empiece él a jugar Tiene preguntas Hay que darle respuestas Permanecimos en la sombra Observando Esperando Nos crearon hace cuatro años Una unidad multinacional a cargo de Estados Unidos De nombre Sentinel Nuestra misión Investigar los ataques del KVA Y evitar que algo así volviera a suceder Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza aún mayor Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia Tras los ataques Atlas alcanzó nuevas alturas Obtuvo la seguridad de puertos Rutas marítimas Oleoductos Nación tras nación Entregaron sus infraestructuras más críticas A Jonathan Iron Nos dimos cuenta demasiado tarde Nos estaba rodeando En los últimos diez días las alarmas de ISA se activaron Una palabra no deja de aparecer Manticore Atlas está por hacer algo Pero no sabemos qué Extraerlo fue un riesgo Pero es nuestra mejor opción para averiguar qué es Manticore Y detenerlo ¿Qué le parece, Mitchell? ¿A César? Y bueno, estamos ahora con la misión de Sentinel Posición no relevada Especialista Escudo, sobrecarga Y gancho Bueno Como la misión pasada también fue gancho Pero ahora vamos a ver de qué se trata bien esta cosa Me alegro de que hayan vuelto Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores Nos enfrentaremos antiguos compañeros Con los que nos entrenamos y luchamos Sé que es difícil Pero intenten no darle muchas vueltas Esto nos supera a todos Bueno, para los que no recuerdan el primer episodio Bueno, en los primeros episodios nosotros éramos de los soldados de Sentinel Pertenecíamos al... Espera, el mejor me cayó, ahorita le sigo hablando Gracias a la información de Mitchell Sabemos que Irons viajará a su finca privada a una reunión de alto nivel Dirigiré el equipo de inserción Y los SEAL se ocuparán de la extracción La prioridad es Irons Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos Manos a la obra Nosotros antes éramos padres del ejército Sentinel Y después de que murió Nuestro compañero El chico Irons El hijo de Jonathan Irons Pues nos volvimos del lado de Atlas Y bueno, ahora estamos volviendo del lado de Sentinel Es lo raro Mejor me callo para que puedan oír ahorita mejor sus voces De estos tipos Porque Después no dejo ir bien la historia y eso Bueno A ver, ganchito A ver ¿A dónde rayos? Oh, buenísimo Ahí Apenitas Nos estamos arriesgando aquí ¿Es ahí? A ver La verdad no sé a dónde es Pero yo aquí voy a estarles comentando este gameplay A ver Ella me Mi primo aquí es muy experto en esto Y él se encargará de pasarnos esta misión Sin mayor dificultad Como yo lo haría Alona No le dicen Alona Le dicen Alona a ellos ¿Realidad aumentada? Muy bien Marqué un efectivo Marqué un efectivo Listo Con la red 500 metros Al centro de seguridad Vamos Y ahí Vamos aquí Tranquilos Ay no No tienen que detectarme A ver A ver Esto es de mucho sigilo Y yo soy pésimo Para esto Bueno Para el sigilo No para los juegos de guerra Bueno También Pero no tanto Vamos Perrito Perrito Venga para acá Cuchicu Cuchicu ¿Eh? Perrito Venga para acá Ahí está Tranquilo Buen perro Buen perro Bueno Vamos a ir rodeando Tranquilitamente Digo tranquilamente No tranquilita ¿Qué palabras invento yo? Eh A ver Ya marqué a uno Ya marqué a otro Ya marqué a otro Y bueno Vamos a ir con el gancho Aquí paseando Como Spiderman Ay ay Me están Me están viendo Me están viendo Me están viendo Oh Tranquilo Vamos 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 No puedo hacer Colocar carga muda No me deja ¿Qué rayos? ¿Por qué no me deja? A ver Algo pasa Algo pasa Aquí No sé que sea Estoy en el maldito objetivo Ah Tranquilos Ya 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 A ver Aquí Quien hay Si quieren ver el video Mejor Subanle a su brillo Porque la verdad Esta misión Está muy oscura Así No muy oscura De racismo Si no De De que Pues de que se Se ve muy Así Muy oscura La pantalla En esta misión Oh Ajá Sí El control De las cámaras De que nos sirve Los drones Corre Corre negro Corre Corre Ay Vamos al despacho Vamos al despacho Vamos ahí Lona Vamos al patio Y voy a jugar con usted Uy Vamos a ver Que me ven Que me ven Estos raros Y no quiero Y no quiero que me vean Y no quiero que me vean Disculpenme si mi voz La tengo un poco Baja A comparación del Audio del juego Pero es que quiero que mejor Se oiga mejor El audio del juego Que se oiga mi voz Pero bueno Ya ustedes dirán Si quieren que suba mi voz O quieren que suba el audio del juego Y a ver Rompemos aquí O pasamos sigilosamente Ah no Mejor sigilosamente Porque si lo rompemos Ya volvemos aquí Y tranquilos aquí A pecho tierra A ver vamos Vamos para arriba Vamos para el otro lado Y vamos para el otro lado Y para el otro lado De nuevo Vamos Vamos A ver Tranquilo Es bueno A ver Es malo Dale Le dimos Y muerto Al instante A ver Se dio cuenta Parece Ay no se dio cuenta Ese drone A ver Tranquilos Tranquilos Uy uy Civiles Es un malo Ese es malo Ay 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 Esto se está volviendo Un poquito complicado Si Vente para acá amigo Te voy a dar un besito En la boca Ahí está Ya te lo dimos Un besito en el cuello Mejor Para que te haga menos daño Ese es malo Ya lo marqué Tranquilito Es bueno Cuidado Cuidado Que me ve No Que me ve Que me ve Y No me ve No me ve Y ya se dio la vuelta Tranquilo Que aquí me muero de la tensión Me caí Me caí Caray Caray Dale Caray Me volví a caer Que porquería de juego es esto Ya mejor me quita el acento Que se me oye muy mal Bueno Se me oye muy mal Cualquiera de mi acento normal O el acento este raro Que Ah Ay ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me va a detectar No 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 Rápido Tengo que huir de aquí Tengo que huir de aquí Ya me vieron Ya me vieron Ah Ya pasé Tranquilo Tranquilo aquí Ay ay Uy Ay ay El negro se puso duro esta vez El negro anda con todo Su escritorio Adelante Su escritorio de Jonah Irons Ajá Su USB de nueva generación Su escritorio Adelante 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 Estamos a 89 grados Se han de estar muriendo Una caja Nox En el hangar Si Bueno bueno Vamos a ver el atl El atlas esta Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que vienen malditas patrullas Ay aquí Me los cargo Me llegó el mensaje Ahorita En serio Bueno vamos a saltar Y yo Aquí también Aquí también Que yo Grabo al mismo tiempo Que veo los mensajes Soy todo un pro Para esto A ver Tengo que escribir No Ahorita respondo A ver La tarjeta Ah no no es de tarjeta Si esto sigo mi negro Apagó la luz Para que no lo vean mejor Es que es negra A ver Cuidado Pasamos A ver Me pongo aquí Me pongo aquí Ay nos vamos a ir colgando Oh Nos va a llevar directo Al señor Irons Este tipo Solo falta que pasemos Por un tope Y ya valimos aquí A ver Pierre Danois Ahí 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 Ya Ya Sale negro A ver ¿Dónde rayos Se fue este negro? Ah pues Está en la oscuridad Está en su casa No se vale Ya lo perdí A ver Ah no si Puedo verle Los dientes blancos Ah A ver Tranquilo A ver A ver Tranquilos Para grabar la reunión Bueno ¿Qué es esa cosa eh? Ahí está Si 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 Manticore Es un Es como un explosivo ¿No? Manticore Es un explosivo Aquí dice Oh Lo cayó Lo cayó Tenemos que robar esa cosa Para ver Cómo se maneja esa cosa Que acaba de decir Que parece Al parecer Que es un explosivo Acabo de hablar Muy rápido ¿Verdad? Vamos por la carga La carga La carga Si llegaríamos a tiempo Si llegaríamos a tiempo A ver Si corremos como negro Capaz que si llegamos Oh Corre Corre Blanco Corre 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 A ver A ver A ver A ver No le doy Que no le doy Que tampoco le doy Esta cosa No Caray Caray Oh 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 Aquí Si Rastreador 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 Como se llame Listo Saltar Pensé Pensé que lo íbamos Explotar No A ver Y como acaban de ver Este Acaba de ver Un pequeñito corte Déjenme ver Déjenme ver Rápido Aquí Los mensajes De los Sub Aaaaa Y Hasta aquí La Misión De hoy Si te ha gustado No olvides darle Como siempre Tu me gusta Dejar tu comentario De como Las cosas que les dijimos De que si quieren que Subamos el audio del juego Que si quieren que subamos El audio de mi voz O bueno Cualquier otra cosa Que les importe Aunque no les voy a hacer caso Pero bueno Los voy a leer Y bueno Saludos a A nuestro primo aquí Que él nos va a ayudar A grabar unos cuantos episodios Aquí de Call of Duty Y Advanced Warfare Y Digo tu nombre Bueno Se llama Betito Así le hicimos Pero se llama Humberto Betito Betito Como se diga Bueno Él nos está ayudando a grabar Porque él es todo un pro Para esto Así que bueno Aquí nos Les doy a la despedida Hemos subido video Diario Estas vacaciones Y a ver si lo podemos lograr Por un tiempo Porque para la siguiente Para la semana Cuando entremos Bueno ya cuando se acaben Las vacaciones Ya no voy a Ah si Y cuando Así que ya no voy a poder Subir videos Como para Cuando entremos de vacaciones Ya no voy a poder subir videos Como por dos semanas Porque enviaron exámenes Y bueno Saben que es más importante La educación Y también les quería comentar Una cosita de que Hoy Me llegó Algo Lo cual No me lo creía Por la navidad Me llegó en la mañana O ahorita No me acaba de llegar El Assassin's Creed Unity El cual no creo Subir la serie No 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 voy a subir La maldita serie Porque ni siquiera Yo que llevo jugando Bueno Mi compañero iba jugando Como tres horas y media Y apenas hizo el prólogo O sea Entonces el juego Como va a estar Así que solamente Voy a subir tipo Modos random De que Ah esta parte está padre Así que la voy a grabar Y esta también está padre Así Y bueno Hasta aquí Les quería comentar de hoy Y bueno Si les ha gustado Como ya dije Me gusta Suscríbete Somos 45 suscriptores Que aumenta 50 Y así consecutivamente Y aquí los dejo Bye bye Chau Esperen Déjenme quitar el gameplay Clic ¡Gracias!